Luka Doncic es el jugador estrella de los Dallas Mavericks. Estas son las veces en las que se pasó de la raya. Luka ha pasado su carrera con los Dallas Mavericks y logró llevarlos a las finales de la conferencia oeste. Baby Bear, como lo llaman algunas personas, no es descendiente de estadounidenses. Ha pasado por un camino muy diferente en comparación con sus compañeros jugadores de la NBA. Uno debe preguntarse dónde surgió este raro talento y cómo floreció hasta convertirse en el jugador que es hoy. Por lo tanto, debemos mirar hacia atrás a su infancia para comprender su viaje a la liga. Cuando tenía 13 años, fue seleccionado por un club local del Real Madrid para otras selecciones sub-14. Ganó su primer torneo con ellos y fue galardonado con el premio MVP. El mismo año firmó un contrato de 5 años con el mismo club. Ahora, era futuro atleta oficial y se mudó a Madrid. Luka ganó un torneo llamado Minicopa Endesa y ganó otro premio MVP. Anotó 25 puntos, 16 rebotes y 5 robos para darle a su equipo una impresionante victoria en las finales. Esto aseguró que fuera seleccionado para la selección sub-16. A los 16 años participó en la Euroliga como atleta profesional. Luchó durante algunos años, pero pronto demostró que era un prodigio como algunos otros. Y pronto ganó el premio MVP de la liga en la temporada 16-18. El 29 de junio del año 2018 se separó del Real Madrid y fue seleccionado en el draft de la NBA del año 2018, ocho días antes de partir. A muchos fanáticos del baloncesto les interesaría saber que Luka fue reclutado inicialmente por los Atlanta Hawks con la tercera selección en el draft de la NBA del año 2018. Sin embargo, pronto fue cambiado a los Dallas Mavericks, quienes seleccionaron a Trey Young con la quinta selección. Este intercambio ha beneficiado a ambos equipos, ya que habían llegado a sus respectivas finales de conferencia con su jugador estrella elegido. De alguna manera, Luka Doncic, con su conjunto de habilidades escurridizas y particularmente poco ortodoxas, ha llevado a los Dallas Mavericks a nuevas alturas en solo un par de temporadas. Y no sé cómo lo hace, tú no sabes cómo lo hace. Pero aún así, se destacó bastante después de solo cuatro temporadas en la NBA. Y alguna de estas jugadas son simplemente el siguiente nivel. Ese fue uno de los pases más increíbles en la historia de la NBA. Puede que no haya sido un gran escenario de playoff o un juego de las finales de la NBA. Y no se veía exactamente tan bonito cuando salió de la mano de Luka. Pero Diosito santo, la visión de la cancha, el tiempo, la precisión y la velocidad de esa pelota. El hecho de que Luka haya sido capaz de conseguir ese pase después de que dos defensores de los Grizzlies lo encontrarán en el aire, es increíble por sí solo. Y para un tipo blanco que supuestamente no puede saltar, viste ese tiempo de espera. Mira cómo esa pelota se curvió. Observa el giro de la pelota y cómo parece que se curvea directamente hacia el bolsillo del tirador. Casi como un mariscal de campo de la NFL lleva su receptor por el campo. LeBron James, James Harden, Chris Paul. Esto muchachos, consistentemente, entre los líderes y asistencia en tiros de 3 puntos y tienen una de las mejores visiones de la cancha cuando encuentran tiradores abiertos en el perímetro. Y ahora, creo que es hora de que pongamos a Luka en esa conversación. En los deportes muchas cosas pueden salir bien, pero aún más pueden salir mal. Y ahora pregúntate, ¿hay algo en los deportes que sea peor que ser aplastado en el piso de tu casa y luego ser humillado individualmente frente a todos? Entonces, ¿qué tal el momento en que Luka y los Mavericks lograron una de las actuaciones más impresionantes de la última década en el juego 7 de las semifinales de la conferencia oeste de la última post-temporada? Esto no fue un reventón cualquiera. Esto no fue solo una dominación de un solo juego como vemos de vez en cuando. Los mapas hacían que los Phoenix Suns parecieran un equipo de primer año de secundaria. Y justo cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, directamente sin piedad. Y probablemente uno de los juegos de playoff más increíbles que jamás veremos. Estoy convencido. Necesitamos comenzar a tener conversaciones sobre poner a Luka en esa clase de tipos con la codiciada mentalidad de asesino. El tipo que vive para los grandes momentos. El tipo que probablemente hará todos los tiros decisivos. No lo ha hecho bastante en apenas 4 temporadas disputadas. Elige cualquier jugador de 25 años de edad o menos que desee que haga el tiro final para ganar el juego. Yo sí te lo digo de una vez. Dame a Luka. Y eso fue contra una de las mejores defensas de la liga. Cuando pensamos en pasadores generacionales en la historia de la NBA, nos viene a la mente tipos como Magic Johnson, John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, tal vez incluso LeBron. Pero cuanto más observo a Luka Doncic, más me convenzo de que estamos viendo a uno de los más grandes facilitadores y lanzadores que este juego jamás haya visto. Puede que no esté al nivel de un Magic o incluso de un LeBron, pero alguno de los pases que intenta realizar durante los juegos, Diosito Santo, te dejará sin palabras. No es solo la conciencia y saber dónde estaban sus compañeros. La precisión de ese pase, cómo y la confianza para intentar cosas así, es impresionante por sí solo. Mirando las últimas tres temporadas de la NBA, Luka terminaba entre los cinco primeros en asistencias por juego y asistencias totales, y en su carrera promedia más de ocho asistencias por partido. Y si tomas eso durante 36 minutos, el número sube a 11.6, un número que es incluso más alto que las asistencias por 36 minutos del hombre que muchos consideran el mejor pasador de todos los tiempos. Magic Johnson El playmaking de Luka ha sido tan impactante en la columna de victoria de los Mavs como lo ha sido su anotación. Y puedes enseñar mucho a un jugador, pero no puedes enseñar a convertirte en un gran pasador, es literalmente un regalo. Está bien, he visto la NBA durante muchos años, y he visto varios momentos inesperados. Este es solo otro ejemplo de esperar lo inesperado cuando miras la NBA. Sé que fue hace mucho tiempo, pero Dwight Howard era el mismo tipo al que llamaban Superman. Y el mismo tipo que casi hizo llorar a Kenny Smith en el plató, con lo increíble que fue su volcada en ese momento. Estoy seguro de que ninguno de ustedes pensó que un tipo como Luka se colgaría de él en algún momento de la carrera de Dwight. Diablos, estoy seguro de que muchas personas pensaron que Luka ni siquiera podía hacer un mate antes de que este momento destacado llegara a internet. Pero no puedo mentir, ese me tiró de la silla. Esta no es la única vez que verás a los Clippers mencionados en este video. Y este punto culminante más reciente de Luka contra los Clippers, ciertamente no es la última vez que veremos a Luka Doncic hacer locuras. Hay algo en Luka cuando juega contra LA. Y oh sí, aprendimos otra cosa. Cuando se trata de los últimos dos minutos de un juego de pelota, proteger el ala izquierda. Si lo miramos por los números, Luka, entre ese juego de playoff en su carrera contra estos mismos Clippers, está promediando más de 33 puntos por juego. Y eso incluye el primer partido de playoff de su carrera contra LA, en el que obtuvo el récord de más puntos de un jugador en su debut en los playoff de la NBA. En sus últimos cinco partidos de temporada regular contra LA, Luka promedió apenas un poco por debajo de los 40 puntos por partido, 39.8, y tres de esos juegos presentaron al menos ocho o más triples. Yo también tendría miedo si fuera los Clippers. Es un matón. Imagínense ver cómo sus esperanzas de playoff se desvanecen en una oración de último segundo y fuera de balance. La única diferencia es que sucedió gracias a posiblemente el mejor jugador de baloncesto de 22 años en la historia de este deporte. No acabo de decir que defendieran el ala izquierda al final del partido. No sé cómo lo hace. Los grandes jugadores están hechos para grandes momentos. Lo sé, pero el hecho de que muchos de sus tiros o tiros de campo sean ganadores del juego y tiros decisivos es inconcebible para mí. Por lo general, vemos un nivel de destreza en el espectáculo y juego de pies de un tipo que juega en la posición de guardia. Tal vez el pequeño forward, un tipo de seis pies y cinco, seis, incluso uno de seis pies y ocho o nueve pulgadas con una constitución sobresaliente de alguien que fue construido para la explosión y el movimiento dinámico. Ahora, escuchando lo que acabo de decir, ¿en quién piensas? Kobe, MJ, tal vez Paul George, Devin Booker, Kyrie, ¿qué tal Luka Doncic? Es todo un talento mundial, lo sé. Pero en mi mente no se me ocurre que un tipo del tamaño y la estatura de Luka pueda realizar tan fácilmente los movimientos que se usaban por parte de, no sé, el prime de Kobe Bryant. No es el más rápido. Ciertamente tampoco es el más explosivo. Tiene un poco de todo, lo que le otorga uno de los paquetes ofensivos más singulares en la historia de la NBA. Y luego las miradas penetrantes, el atraco cruel que hace. Es increíble, ¿cómo no amar el juego de este hombre? Estoy impresionado. En serio, este juego se convertirá en uno de los juegos más clásicos que recordaremos años después. Clipper Maps, el juego 4. Y uno de los ganadores de juegos más memorables de todos los tiempos por una de las estrellas jóvenes y brillantes del juego. Pero, aclaremos una cosa aquí. Sabíamos que Luka sería especial. Sabíamos que ganaría partidos de playoff. Pero, esperábamos remotamente el debut en playoff más increíble en la historia de la NBA de una sensación eslovena de 21 años. Ninguno de nosotros lo hizo. Avance rápido hasta el cuarto juego con los Mavericks al borde de enfrentar el temido déficit de 3-1. Quedan 3,7 segundos. 133 a 132 en la prórroga. Donchich levanta un triple. Boom, boom. Es bueno. Donchich gana el juego sobre la chicharra. Y lo hizo ante el conjunto de los Clippers. Quienes eran los favoritos para salir campeones en la burbuja de la NBA. Luka ya está en camino de convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Y ahora, con solo 23 años y solo en su quinta temporada en la NBA. Increíblemente, ya ha elaborado un mejor currículo que el 95% de los muchachos que alguna vez ingresaron a la NBA. Y me atrevo a decir que tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador europeo en ser considerado el rostro de la NBA. En este punto, no dudo nada de Luka. Y bueno, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto, mi hermano.